Vida donde te ponga, te vivo Para que sepa que doy más de lo que recibo Todavía tengo recuerdos de esa mujer No sabía que todo lo arriesgaría Y dime Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Recuerdo cuando me decías que pasara y te buscara Qué rico contigo es amanecer Ahora me estoy volviendo loco Y hablo solo con mi almohada Le pregunto cuándo vas a volver Y a nadie me complace Ninguna como tú me lo haces No me dejes con deseos, ven y hagamos las paces Me damos un chance Y a nadie me complace Ninguna como tú me lo haces No me dejes con deseos, ven y hagamos las paces Y dime Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Vila, dime si hay otra Además de ella, porque no quiero a otra, otra Vila, vida donde te ponga, te vivo Para que sepa que doy más de lo que recibo Todavía Tengo recuerdos de esa mujer No sabía que todo lo arriesgaría El que no sabe lo que busca No entiende lo que encuentra Hay una sola oportunidad en la vida Aprovechala Ozuna, Ozuna Mazuh, Ozuna Gracias.